Entre el tiempo Limpia el camino de bajas Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar A tu mirador De alto centro voy para Margarín Y llego a vuelo voy para Margarín De alto centro voy para Margarín Y llego a vuelo voy para Margarín Gracias por ver el video